Es increíble, pero mi tacómetro, cualquiera no creería, en nuestro Nissan B16 del año 2006, en la ruta del desierto a Argentina, donde son 600 kilómetros, sin ni un pueblo, sin ninguna casa, sin ningún puente, sin ningún nada, sin un árbol, hoy, 9 de febrero de 2019, en Argentina, región Patagonia, provincia de La Pampa, mi promedio de velocidad es 140 kilómetros por hora, aquí como es subida, voy en 120, 120, pero bajando hago 140, 145, solo, voy viajando solo, y en la ruta estoy solo, hay 42 grados de temperatura, a la sombra, así que al sol no sé cuánto habrá, no andan autos, es más fácil aquí manejar que en Chile, pero hay que saber, yo he hecho esta ruta en Chevrolet Corsa, en Kia Rio, y en nuestro Nissan B16, en camión también la he hecho, y como en realidad soy argentino, aquí me siento como en casa, cruzo el eje de la calzada, trato de centrar el auto, y aquí voy y aquí lo llevo, ¿no es cierto?, bien, bien, derechito, con 130 kilómetros por hora, 140, 135, 140, solo, cualquiera no me creería, pero bueno, ese es mi, aquí hay que saber manejar aquí, cualquiera de Chile no maneja en esta ruta, con esta temperatura, obviamente el auto tiene un rendimiento diferente, pero como yo lo conozco, así que yo sé con los huelles que haro, en Chile es difícil que yo pase los 100 kilómetros por hora, puedo pasar a lo mejor a la segunda pista, en la ruta 5, pero está colapsada, es difícil, controles de policías, de carabineros, aquí, son 600 kilómetros, donde no hay nada, donde si uno se baja puede morir de deshidratación, este auto no tiene aire acondicionado, pero yo a 140, ¿qué tal?, no me la creerán, pero así me la muevo, creo que vosotras no van,もう me la creerán, pero de年z,